Llevar una manicura perfecta siempre ha sido símbolo de feminidad, actualmente y gracias a las redes sociales podemos ver muchos tutoriales que nos enseñan cómo hacer que nuestras manicuras sean más originales desde casa. Pero llegar a hacernos una buena manicura es cosa de mucha paciencia, tiempo y sobre todo de alguien que nos diga cómo hacerlo estando a nuestro lado. Las chicas de Alequerí nos reunieron a unos cuantos vlogs para realizar una clase práctica de cómo hacernos una manicura creativa a base de puntos y puntos superpuestos así como hacer la manicura francesa. Si no tienes las herramientas necesarias pero te gustaría llevar una manicura con puntitos, basta con coger un palito de madera de los que utilizamos para quitarnos el excedente de pintura y limar la punta hasta que quede redondita. Luego elige el color que desees, por ejemplo una manicura rosa con puntos blancos y cogiendo un poco de esta pintura realices los puntitos con delicadeza haciendo que la pintura toque suavemente la uña. Aunque si quieres puntos superpuestos es mejor no dejar secar el primer color que nos aconsejaron que fuera más claro. Para realizar una buena manicura francesa nos explicaron que es mejor hacerlo con la parte lateral del pincel, pintando la uña de forma triangular y alisándolo posteriormente por el centro. Sin duda fue una tarde muy divertida donde bloggers como Mónica del blog Mónico Cositas, Alexandra quien tiene un blog en look and fashion de la revista Hola y Péder Soleil del blog Only for Fashion, entre otros bloggers y blogueras, llegamos a una conclusión y es que para hacernos una buena manicura lo mejor es confiar en una profesional como las chicas de la Kerri para ir perfectas consiguiendo que nuestra manicura aguante perfectas hasta 15 días. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre muchas gracias por ver Silvia Boss Vlog. Silvia Boss Vlog.